Si, notar que hasta ahora ninguno de ustedes ha oído siquiera hablar del cuento de Peline me hizo sentir viejo con ganas, pero eso no me impedirá poder acabar con este conteo. ¿O si? Número 4 Una de las cosas que más me atrajo de este título, de principio a fin, fue su increíble valor social, tratando con comicidad y seriedad los problemas que imperceptiblemente oradan el tejido de la sociedad japonesa, a través de sus subculturas. Pero sería injusto decir que Welcome to D.N.H.K. es una serie solo acerca de Hikikomoris, estafas, cultos, la adicción que producen los juegos en línea, y demás fenómenos, sino más bien del lado que Japón prefiere no discutir, o que ciertamente no desea se sepa fuera de sus fronteras. Es por esta razón que, de cara a su conclusión, este relato logra sobrepasar la barrera de lo local, presentando al trío protagónico de la serie desde una perspectiva universal, siendo más que japoneses, seres humanos con los que podríamos tener más en común de lo que nos imaginamos. Como en la vida real, con personas comunes y corrientes, el epílogo de Welcome to D.N.H.K. no tiene ni metas alcanzadas, ni sueños realizados, ni, en suma, finales felices como los conocemos en Occidente. Sato y Yamazaki no venden casi ninguna copia del juego que pasaron meses haciendo. Yamazaki renuncia a la idea de ser un creador de anime en Tokio, y se resigna a hacerse cargo del negocio de la familia, para luego casarse por conveniencia, y no amor. Sato acaba, literalmente, en la bancarrota, dedicándose a trabajar en empleos de medio tiempo por una miseria. Y Misaki acaba por darse cuenta de que, sin importar cuánto se esforzara, no habría manera de poder ocultar cuán traumatizada había quedado por sus amargos recuerdos de infancia. Esto no significa, empero, que no haya lecciones valiosas a aprender, y entre ellas cabe resaltar el hecho de que todos aceptan que, más que aspirar a un sentido definitivo y milagroso de la felicidad, se debe aprender primero a aceptar quién se es, con todo lo malo y controvertido en nuestro ser, y empezar desde ahí. Cuando Sato salva a Misaki de matarse, no se da esa epifanía clichada en la que se da cuenta que la ama a ella, sino más bien la percepción de que, a través de su dolor e imperfección, ambos han llegado a entrar en contacto como seres humanos, dejando de lado ideas conspirativas en las que nadie tiene control de su propio destino, o la infalibilidad de un conocimiento que haría de una persona universalmente, entre comillas, buena en la sociedad. Welcome to DNA, que es un trabajo anticlimático hasta el final, y es por eso que, lejos de decepcionar, puede ser tomado como un espejo ideal del ser humano en su juventud, y de cuán tanto corrige como aliena la sociedad con su anticuado e imperdonable sistema de valores. Eso, señoras y señores, es algo que puedo recibir con brazos abiertos en un final de anime. Número 3 Y cuando de hablar de series que solo de pensar se tratan, Serial Experiments Lain sería tal vez la primera en boca de todos. Siendo una mezcla compleja de tecnología, filosofía y posiblemente lo paranormal también, Lain nos muestra una perspectiva conspirativa muy de los noventas acerca del grado tan avanzado al que han llegado las comunicaciones. Particularmente a través de la internet, al punto de ser, más que medios que unen a seres humanos unos con otros por medio del contacto físico, una compleja red que aúna a la gente desde una perspectiva colectiva mucho más amplia. La estructura narrativa de Lain es difícil de desenredar, y viéndola solo una vez no basta para saber en qué parte se hayan ubicados el principio y el nudo. No obstante, a pesar de no ser amigable con la audiencia en términos de comprensión, la trama es envolvente, y logra establecer con eficacia un vínculo entre los espectadores y la joven Lain, quien pese a su corta edad, a través de la confusión de sus emociones en lo que respecta a su trato con otros seres humanos, hace más o menos comprensible la trama principal, que envuelve la creación de un dios cuyo reino sería la interminable red de comunicaciones antes mencionada. El epílogo de Lain se centra en la tentación que dicho dios ofrece a Lain para ser la soberana de ese espacio, estando por encima de todo y todos, omniprestente, y de cómo ella, dubitativa, se debate entre alcanzar esta grandeza para ablacar sus severos síntomas de aislamiento hacia otros seres humanos, y el peso que representa el contener la infinitud de información que fluye en el que podría ser su reino, corriendo el riesgo de llegarse a ver aislada del todo de aquellos que, aunque no comprende del todo, ama. En su clímax, al no poder explicarse cuál es la realidad o quién es ella, luego de su ir y venir entre el mundo real y la red de comunicaciones, Lain toma una de las decisiones más complejas que haya visto en una serie de cualquier tipo, y aunque no les puedo explicar qué es y por qué la toma, existe en ella mucha más madurez que la que podría encontrar en cualquier otro niño que se ve en la posición de decidir la dirección de entidades de mayor envergadura. Lo que sí les puedo revelar, es que acá se encontraría mi imagen ideal de cómo el amor humano puede llegar a la más confundida de las mentes, algo evidenciado particularmente en la amistad que existe entre Lain y su mejor amiga, Alice. Lain, en suma, me fastidió porque me hizo volver a verla más de una vez antes de poder decir que la había comprendido, pero a diferencia de The End of Evangelion, sí me dejó un sentido de la conclusión que definitivamente me satisfizo. Bueno, al final no me salió acabar con el conteo durante la semana, pero a una posición del primer lugar, no los voy a dejar con el suspenso, créanme. Hasta la próxima. Que espero sea pronto, cuídense mucho. Adiós.